Tienda diaria, día 74 Vale chavales, vamos a darle Let's go, empezamos Por fin estamos en el PC Por fin directitos por aquí en Twitch Y vamos a ver si ya nos toca Hoy algo bueno, porque lo que os digo No me toca nada, dame gemas, bien Ahí te he visto, ahí te he visto Mi pana, ahí te he visto Buenicio, un saludito bro Vale, vale, venga, venga, dame gemitas Solo quiero gemas hoy, solo quiero gemas Te lo juro, eh, no, hoy no me des, no, no No, no, la anterior no la tenía Tío, vale, vale, cinco fichas, eh, muy bien Muy bien, no me quejo, no me quejo Siguiente Para Siguiente Bueno, cinco gemitas chavales GG, ya tenemos Para comprar el pase batallar 1204 gemitas Así que nos vemos chicos, ahí está